Este acto de la entrega del carbón lo venimos celebrando todos los años como muestra, que es un símbolo de descrédito del arzobispado, que no se aviene ni al diálogo ni al razonamiento, ni lo que es más grave a nuestro juicio, a su propio evangelio. Es decir, la doctrina que predican de las bienaventuranzas, de los bienes inmateriales, de la humildad, de la pobreza, que no predican con tan mal ejemplo. Dentro de ese marco general hay, por supuesto, casos particulares verdaderamente escandalosos, sangrantes. Aquí, repito, estamos un día, una tarde al año, reclamando eso, recordándole al arzobispado que, mientras no manifieste una actitud más evangélica, más coherente con la fe que predican, pues no merece otra cosa que carbón, o el símbolo del carbón. ¡Gracias! ¡Gracias!